Hola a todos y bienvenidos chicos a un nuevo video, en esta ocasión te voy a estar hablando de la vela sombría la cual viene siendo esta preciosura de aquí, tiene un gran efecto ¿verdad que sí? Primero para poderla crear necesitarás estar en ectoniebla y esta la consigues creándote un bioma de cementerio y en un banco de trabajo te la podrás crear con tres lingotes de mineral endemoniado y una antorcha o la contraparte con tres lingotes carmesí y una antorcha ahora esta vela genera un efecto digámoslo contraproducente en las ciudades debido a que como sabrás estando en una ciudad la regeneración de enemigos se disminuye pero al colocar esta vela este efecto se anulará haciendo que los enemigos se puedan regenerar de una manera más recurrente y dices tú pues yo para qué quiero esto en mi ciudad ¿no? no quiero ver a todos mis NPCs muertos yupi que divertido a no ser... ya basta con los furros incluso no sé si sabías pero estando el mercader esquelético cerca de ti este también disminuye la regeneración de enemigos pero al colocar la vela el efecto de este mercader se anulará así que esta vela incluso la podrías combinar con la vela de agua para tener mayor regeneración de enemigos y así no estar tardando tanto con el farmeo de ciertos ítems y pues nada chicos hasta aquí el video de esta vela sombría espero que la utilices con bastante cuidado y pues a tu beneficio oye que por eso está así que sin nada más que decir un besote en la frente sota y nos estamos viendo en un próximo videito o stream bye bye